El Poder Ejecutivo decretó en cuarentena focalizada a la región Ica, con excepción de la provincia de Chincha. El comandante de la PNP, Alex Escalante, se pronunció indicando a la población que no confundan la situación, ya que continúa la cuarentena solo que con distintas restricciones. La cuarentena continúa. Todavía los derechos fundamentales están vulnerados, hay restricciones. Continuamos todavía con el tema del toque de queda, que ahora sí el toque de queda comenzaría desde las 22 horas hasta las 04. Y los días domingos, hasta el momento, estamos con restricción las 24 horas. Asimismo manifiesta que seguirán trabajando estableciendo nuevas estrategias para evitar un rebrote del coronavirus, así como los toques de queda seguirán dándose por todos los distritos con un horario distinto a las demás provincias. Las herramientas que tenemos para mantener la sostenibilidad del aislamiento social y de todas las medidas que se están dando para prevenir la propagación del virus están todavía vigentes. Tenemos herramientas como es la retención de documentos, tenemos las papeletas de infracción peatonal y las detenciones que existen por el tema de la vulneración de las medidas sanitarias. Como estrategia se está ahorita viendo los alcances para poder delimitar aspectos que vienen básicamente de la identificación de lugares donde existe mayor concentración de personas. y incidir también en el tema de los patrullajes en horas de toque de queda, porque se entiende que este mensaje que se da por el gobierno le da una cierta flexibilidad más a la población y a veces algún grupo de personas lo interpreta como una licencia para hacer ya su vida normal, cosa que no es cierta. Además exhorta a la población a trabajar de manera articulada para combatir a este enemigo invisible que ha enlutado a muchas familias chinchanas. Llamó a la población que continuemos con este mismo trabajo, con esta misma lucha contra este virus, todavía lo tenemos presente el virus, el virus todavía no ha sido eliminado, no podemos terminar con este trabajo de evitar la propagación mientras no llegue la vacuna. Por otro lado manifiesta que los operativos seguirán realizándose en los 11 distritos de la provincia de Chincha. En realidad no tenemos, salvo el caso que tuvimos a inicios de lo que es el estado de emergencia, en la discoteca Ibiza, que fue el único registro que tenemos hasta ahorita. Por lo demás hemos tenido novedades en cuanto a ese tipo de aspectos, pero en menor envergadura. En este caso cuando son familiares y todos están vinculados con un tema familiar y están celebrando de repente un cumpleaños, eso es materia de evaluación. Es que en realidad el Espíritu Supremo no te prohíbe tomar, lo que te prohíbe es las consecuencias que te genera el libar el licor. ¿Qué te genera el libar el licor? Que tú no tengas una percepción de la realidad y de repente pierdas el sentido de no mantener el distanciamiento, de repente pelearte con otra persona. A eso es lo que más tiene el espíritu, la norma, ¿no? Esperemos que las demás provincias de la región logren disminuir la tasa de contagiados por la COVID-19 para que ingresen a la siguiente fase de reactivación económica, para que más iqueños tengan oportunidades laborales y brinden un sustento económico a sus familias.